Hoy estamos en el lanzamiento del consultorio psicológico, una IPS del Politécnico Gran Colombiano, particularmente de su programa de psicología. Es un logro muy grande de una apuesta institucional de todo el equipo directivo, del equipo de profesores, del equipo del programa, que en sus planes de mejoramiento, en toda esta búsqueda permanente de la calidad y de tener una formación profesional que el cliente hemos logrado y hemos avanzado para que podamos robustecer el tema de la práctica clínica, es fundamental en este momento para nuestro perfil de los ingresados. Es un espacio diseñado para brindar una atención psicológica tanto a la comunidad poli como a personas de la comunidad externa que requieran una atención de este tipo. Pero también está diseñado pensando en ser un espacio de prácticas pertinente para nuestros estudiantes de psicología, donde van a tener la posibilidad de hacer procesos clínicos con un acompañamiento permanente por parte de nuestros supervisores. Lo más importante es que nuestros estudiantes tengan este escenario de práctica habilitado por el ministerio para que puedan fortalecer las competencias en el abordaje de un paciente en el área clínica. Para todos nuestros psicólogos y psicólogas un feliz día. Es un honor conmemorar este día para ustedes. Es para nosotros un gusto tenerlos con nuestros estudiantes, tenerlos en los diferentes espacios de trabajo en los cuales ustedes se encuentran. Ustedes son la razón de ser nuestros estudiantes. Ustedes se van a convertir en los mejores psicólogos y desde ya, desde este momento, les deseamos un feliz día.